A dos días del cierre de campañas y pese a que las encuestas lo ubican en el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de las izquierdas, insistió en Morelia en que es el puntero en las preferencias electorales. En un mitin multitudinario frente a Catedral de Morelia, al que asistió el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel y el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, López Obrador dijo que el movimiento Yo Soy 132 despertó conciencias en México. Un movimiento que fue como un despertador de conciencias, que vino a agitar las conciencias, vino a despertar a muchos, ese fue el movimiento de los jóvenes, que se extendió a todo el país, que ha conmocionado a México. Tres veces fue acallado su discurso por el tañer de las viejas campanas de la Catedral, mientras que la gente lo aclamaba. Acompañado por los candidatos a senadores y diputados federales por Michoacán, López Obrador reiteró sus propuestas de campaña, priorizando la economía y el empleo. La propuesta que tengo es que ese dinero, que es de todos, se maneje con honradez, se distribuya con justicia, que me voy a convertir en guardián del presupuesto, que es dinero del pueblo. López Obrador cerrará su campaña presidencial el próximo miércoles con una marcha en la Ciudad de México, que partirá del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino. Con información de Ramsey, Segundo Informa, Cuasar TV.